¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a F-Total. Después de cuatro citas esta temporada 2024 y un mercado de pilotos patas arriba tras los movimientos ya ocurridos y que van a tener lugar obligatoriamente por el desembarco de Hamilton en Ferrari dejando a Sainz sin asiento y uno libre en una escudería tan jugosa como Mercedes-Audi llegando próximamente a la Fórmula 1 el caos interno de Red Bull, el final de contrato de pilotos como Alonso, Checo Pérez, Hulken, Versailles, Ricciardo, Sunoda, Magnus, Enestrolzu, Bottas, Ocon, Gasly, Sardient... Es que estamos hablando prácticamente de toda la parrilla. Lo metemos en una cóctelera y nos deja un mercado de pilotos en el que puede pasar absolutamente de todo. Se ha abierto la veda, la puerta a lo desconocido. Igual que la parrilla 2024 ha sido exactamente la misma que la de finales de 2023, un hecho histórico, la de 2025 poco puede tener que ver. Y conforme pasa el tiempo, vamos conociendo más detalles, reacciones, teniendo un patrón deportivo que ayuda a vislumbrar ciertas decisiones que se van a tomar, algunas que son de carácter inminente. Y vamos a comenzar en este nuevo episodio de la última hora del mercado de pilotos con Checo Pérez y su futuro. Y es que uno de los que están precipitando todo en este mercado es Audi. Son los alemanes. Según tiene entendido, Helmut Marko estos están presionando para tener su dupla ideal en su aterrizaje a la máxima categoría del automovilismo. El mercado de pilotos para la próxima temporada explotó en abril. Normalmente nadie habla en abril. Es ridículo, pero no jugaremos ese juego. Esperaremos y veremos. Y solo entonces haremos la mejor elección para nosotros. Sé lo que está pasando. He oído que Audi está presionando en el mercado, pero es un poco extraño que un recién llegado esté presionando en el mercado de pilotos. Red Bull esperará hasta tener una idea clara de lo que es mejor para él. Pero es que, claro, no estamos hablando de un desconocido, de alguien cualquiera, de un recién llegado. Estamos hablando de Audi, con lo que ha conseguido en cada categoría en la que ha aterrizado anteriormente, con la fuerza a la que viene, a la Fórmula 1, y a la estructura a la que llega, que es una estructura con un potencial inmenso, la estructura de Sauber, de Hingwill, ya lo demostraron, en un pasado junto a BMW. Y si sabe esto Helmut Marko de esa presión por parte de Audi, obviamente es porque uno de sus pilotos debe estar involucrado en negociaciones o al menos conversaciones con Audi. Y no es ningún secreto que Checo Pérez es un hombre del interés de la estructura como reconoció al Unibravi, el actual team principal del equipo Sauber, que será próximamente Audi. Quieren tener cuanto antes cerrada su dupla, para poder centrarse en su desembarco con las mayores garantías posibles. Y ya sabéis, esto lo anunciaron, la dupla que esté en 2025 con Sauber será la misma que esté en 2026 con Audi. Esta es la idea, puede cambiar, pero es la idea inicial que tienen. Y esto es algo que viene de maravilla a Checo Pérez para, a su vez, utilizarlo como arma a favor en su negociación de renovación con Red Bull, que encima se ve apoyada por un inicio de temporada muy sólido. Ha recuperado la confianza en el RB20, que perdió conforme el RB19 fue evolucionando el año pasado, sus resultados y la reducción de la diferencia con Max habla por sí sola, está muy fuerte, ahora que es capaz de mostrar todo su potencial con un coche al que se puede acomodar. Ambos factores acelerarán esas negociaciones poniendo un más a su favor. Checo Pérez anuncia que hay mucho movimiento, y va a haber mucho movimiento en estas próximas semanas, y que en aproximadamente un mes tendrá claro su futuro en la máxima categoría. Es mi decimocuarta temporada en la Fórmula 1 y estoy muy satisfecho con lo que he hecho en este deporte hasta ahora, y creo que es cuestión de tiempo. Obviamente, el mercado de pilotos se está moviendo, y en las próximas semanas seguramente habrá mucho movimiento, así que espero que dentro de un mes sepa realmente qué haré el próximo año. Como afirma, de continuar así, sus resultados deportivos serán simple y llanamente cuestión de tiempo el firmar una renovación. Red Bull querrá dar continuidad a la etapa ganadora en la que se encuentran actualmente, como mínimo hasta finales de 2025, hasta que en 2026 llegue la nueva arquitectura de motores y los nuevos monoplazas, donde pueden cambiar muchas cosas, y puede ser el momento para iniciar un nuevo ciclo también en su dupla de pilotos. Encima ahora con Horner ganando más poder, tiene ese poder de su lado por su relación cercana, estrecha con el team principal, y ya sabemos que publicitariamente Checo Pérez aporta mucho músculo también al equipo de la vida energética. El mexicano parece que a pesar de las opciones que pueda haber en este mercado de pilotos, tiene decidido el prolongar ese contrato con su opción número uno, su prioridad, con la esperanza de que todo el lío interno que ha sucedido y que puede seguir sucediendo juegue en su favor, y mantenerse con ello un año más en la cúspide de la Fórmula 1, asentándose y ganando enteros dentro del equipo, favoreciendo así su rendimiento deportivo. Porque en 2025 no sabemos nada, lo que sí es que Red Bull estará peleando ahí arriba, de eso sí que hay poquísimas dudas. Parece que prefiere apostar por el presente aún dejando más incierto su futuro a medio-largo plazo que sacrificar el presente por un futuro más seguro. Aprovechar la oportunidad que tiene en estos momentos de proseguir esta rocosidad deportiva, sobre mayo-junio se anunciará la renovación de su contrato. Probablemente de un año ante el fin de esta era de la Fórmula 1, y Helmut Marco cree que así, eso ha comentado, mantendrá la motivación en Checo Pérez, así que parece ser la intención de Red Bull de ofrecerle esa renovación por una temporada extra. Aunque seguro el equipo que rodea al piloto mexicano tratará de llevar las cosas hacia los dos años iniciando la nueva etapa con Ford. Ahí es donde estará la tirantez negociadora, o si fuera de un año que se dé lo antes posible, para ofrecerse a Audi no para 2025, sí para 2026, el aprovechar el periodo de éxito actualmente de Red Bull, y a partir de 2026 asegurar su futuro en una era post-Red Bull, que llegará tarde o temprano asegurándose un equipo top a largo plazo dentro de la nueva e incierta era de la Fórmula 1. Presiona el mexicano deportiva y extradeportivamente, apoyándose en la necesidad de un proyecto muy interesante, como es el de Audi. Vamos a pasar a Fernando Alonso, y es que ha descartado a Mercedes por su estado actual competitivo, al que considera igual o inferior al de Aston Martin. Va y viene, he hecho uno de mis mejores fines de semana de siempre en cuanto a pilotaje, me lo he pasado bien, pero he terminado a 44 segundos del líder, lo cual no es divertido. Bueno, Mercedes está por detrás de nosotros, así que no parece un destino tan atractivo. El asturiano está tratando de buscar la opción más satisfactoria para su futuro y su continua exhibición deportiva lo colocan en buena posición para este mercado de pilotos que va a tener muchas puertas abiertas. A mí estas palabras me parecen el típico jugueteo de Fernando Alonso, muy inteligente dentro y fuera de la pista, ya perro viejo para apretar las tuercas en este momento clave de este mercado, porque la cuestión no es si en la actualidad Aston Martin está por delante de Mercedes, la cuestión es si en 2025 o 2026 Mercedes será o no una escudería más competitiva que Aston Martin, que es cuando Alonso se sentará ahí, le da exactamente igual donde esté hoy, le importa donde pueda estar cuando él se siente en ese asiento. Por ello fue un movimiento acertado cambiar al pin por Aston Martin, a pesar de que en 2022 Alpine fuera muy superior a Aston Martin. Algo que Mercedes sea más competitiva que Aston Martin, que tiene posibilidades de suceder. Ya se especula, al menos con respecto a 2026, a la nueva era que Mercedes tiene el motor más potente en la actualidad, más avanzada que el resto en el desarrollo. Y recordamos todos lo que sucedió en 2014 con el último cambio de arquitectura de unidades de potencia. En ese sentido, Mercedes sigue siendo un seguro de vida y solucionará sus problemas aerodinámicos tarde o temprano. Nada es para siempre y cuando lo hagan volverán a ser temibles, sin duda. Mirando al cortísimo plazo, que es donde Alonso debería fijarse, Mercedes es una opción muy interesante, incluso bajo mi punto de vista un poquito más interesante que Aston Martin, que apunta más hacia el medio o largo plazo para desenvolver todo su potencial. Aunque también es verdad que Aston Martin puede ofrecer otras cosas, como estabilidad y una comodidad, que otras no, como Mercedes. Además de un futuro también súper ambicioso, con lo cual el cambio no es tan seguro de que te pueda aportar más de lo que te está aportando actualmente en Aston Martin, si lo miramos en el cómputo general. Mas si Alonso tiene pensado alargar mucho su carrera deportiva. Pueden precipitar también esa renovación al menos un año más del Asturiano. Desde Aston Martin están deseando renovarlo, a sí mismo ha reconocido Mike Crack, es el faro que les está guiando en este momento. Mientras construyen ese futuro exitoso que esperan, les ha dado una nueva vida deportiva aprovechando todo lo que tienen a disposición. Sin él todo sería mucho más difícil y habría dudas que actualmente al menos no existen con tanta seriedad. Ha salido en estas últimas horas Motorsport a decir que hay facciones dentro de Aston Martin que quieren a Sainz en lugar de Alonso junto a Stroll en 2025 para que lidere la nueva era de la Fórmula 1 para Aston Martin junto a Honda. Lo cual no creo en absoluto. El rendimiento deportivo y publicitario está siendo multiplicado gracias a las actuaciones de Fernando y el tirón que tiene públicamente. Y lo que querrían de verdad ciertas facciones de Aston Martin quitando a Lorenz por motivos obvios. Y lo que deben hacer de una santísima vez es quitarse de encima al lastre que tiene con Lance Stroll y echar el resto por Sainz para que acompañe a Alonso haciendo una dupla de garantías en este futuro a corto medio plazo y preparándose para una eventual futura retirada de Alonso con Sainz cogiendo las riendas del equipo. Creo que sería un movimiento muy inteligente y muy interesante por parte de los de verde. Alonso es el que actualmente tiene dudas, no al revés. Está oteando para ver si sobre todo en Red Bull hay algún hueco, solo sería posible con Prestapen saliendo y esa opción se enfría por momentos. Y no puede esperar tampoco a finales de temporada como parece pretender Mercedes. Si no, otro gallo podría cantar en esta opción. Porque conforme va pasando el tiempo, las opciones se reducen y te dejan en una desventaja negociadora. Por lo cual creo que sumado a su comodidad interna actual y la ambición que tiene este proyecto, incluso superioridad deportiva frente a otros proyectos que ha estado en un pasado no tan lejano, recobrando la ilusión terminada por firmar la renovación con Aston Martin. Son los típicos jugueteos que realizan todos los pilotos cuando se enfrentan a una renovación para tratar de estar en una ventaja negociadora y sacar lo máximo, la máxima tajada del mismo, llevarlo a tu terreno. Ya que creo que es finalmente lo que acabará sucediendo. Vamos a Mercedes. Se han malinterpretado unos comentarios de Will Baxton como que Carlos estaba a punto de fichar por el equipo de Brackley. Y en realidad se refiere a unas declaraciones de Toto Wolff que vamos a escuchar a continuación respecto a otro tema en las que dijo que próximamente iban a haber, no por parte de ellos, sino en general fichajes importantes de algunos pilotos que están teniendo grandes actuaciones y que son bastante potentes, así que hay que estar atento al mercado. Will sugirió que ese sería Carlos Sainz, o sea, que en estas próximas semanas alguien ficharía a Carlos Sainz, no que fuera Mercedes concretamente. Y estoy de acuerdo, Audi está presionando ya conociendo semanas anteriores, que lo comentamos en la anterior última hora del mercado de pilotos, que le ponían como una fecha a Carlos. Tienen a Sainz como opción primordial, principal, quieren tenerlo cuanto antes asegurado y podría darse ese fichaje inminentemente, atendiendo a las prisas que tiene Audi, a pesar de haber diferentes opciones para Carlos y estar en una posición favorable y negociadora por su maravilloso inicio de campaña, lo cual podría darle alguna semana más. De ahí a la realidad, con respecto a otras alternativas, hay un trecho y a pesar de poder ser una opción, también por ejemplo para Mercedes, que claro que lo será, ya ha anunciado Tutu Wolf, que su decisión se va a hacer esperar meses, que no tienen prisa ninguna. Carlos por contra sí, por asegurar su futuro y tampoco tengo claro que sea la opción principal de Mercedes, haciendo que no casen en estos momentos. Creo que van a ir hacia los extremos, o un piloto inexperto o un veterano experimentado, no habría punto intermedio precisamente para no cerrar nunca la puerta a su futuro, en el que depositan toda su confianza, que es Kimi Antonelli. Creo que puedes verlo desde varias perspectivas, creo que estamos en una fase de reconstrucción y la reconstrucción podría significar poner allí a un conductor joven y dándole una oportunidad con menos presión, que luchar por las victorias de inmediato o poner a un conductor más experimentado en el coche. Esto puede ayudarnos a salir de la situación actual de rendimiento, esa es mi visión. Y así es como lo deja caer Tutu Wolf en estas declaraciones. Ya se ha anunciado, oficialmente comienza la preparación de Kimi para su desembarco en la Fórmula 1, se ha modificado un poco respecto a su planning inicial y ha añadido sedes y días, para que nos demos cuenta del esfuerzo que están poniendo, estará el día 16 en el Red Bull Ring con el W12, el coche de 2021, que ganó el Mundial de Constructores y luchó por el de pilotos hasta el último instante, que todos recordamos, quieren que sienta un coche competitivo antes de subirlo al de 2022. Y a final de mes han alquilado el circuito de Imola para proseguir esa preparación en un circuito diferente y veremos si ya con el W13. Sigo pensando que la primera opción es él y gana enteros conforme mayores dificultades tiene el equipo, ya que la exigencia a sus pilotos bajará, siendo positivo para poder poner ahí, sentar ahí a un piloto sin experiencia mientras se reconstruyen y preparan la nueva era de la Fórmula 1 con todo el arsenal. Pueden preparar in situ dentro del equipo a Antonelli en su seno para que esté listo cuando tengan un coche ganador, poder desenvolver un talento que parece mayúsculo, como en su paso por categorías inferiores ha demostrado y como está empezando a hacer también en Fórmula 2 a cada paso que da, a pesar de los handicaps a los que se tienen que enfrentar, se ha saltado la Fórmula 3. Creo que Antonelli es el número uno y solo podría ser desbancado por un veterano que sea un revulsivo publicitario, que necesitan, como ojo, Vettel. Sebastián ha regresado con Porsche, con quien estuvo realizando unas pruebas, y puede ser la antesala a un regreso por todo lo alto a la Fórmula 1. Toto Wolf le han preguntado al respecto y no lo descarta. Sebastián es alguien a quien nunca podrás descartar, su trayectoria es fenomenal y a veces tal vez también sea bueno tomar un descanso para evaluar lo que es importante para uno y reencontrar su motivación. El mercado de pilotos es muy dinámico y algunos de los realmente buenos están a punto de firmar para los otros equipos y queremos continuar teniendo esas discusiones. A esto último es a lo que se refería Will Baxton. Creo que, y como parece, si Vettel dice sí, no se lo piensan dos veces. Un regreso del alemán atraería unas miradas e ilusión perdidas en los de la estrella por la salida de Hamilton y su actual estado delicado, deportivo y técnico. Encima, siendo alemán, no interfiriendo en el desembarco de Antonelli, a la escudería grande, lo suben a Fórmula 1 en Williams, algo que ya han negociado con Bowles en lugar de Sargent, lo dejan una o dos temporadas que se desfogue y cuando Vettel, o véase Alonso, ese veterano ya curtido, que no les quedan tantos años para retirarse definitivamente y lo hagan, entonces tendría su hueco ahí listo. Antonelli o un piloto veterano con punch publicitario. No habrá punto intermedio. Pero es que, atención, Vettel ha hablado sobre esta posibilidad sin tampoco descartarla. Por supuesto, sabes, cuanto mejor sea el coche, cuanto mejor sea el equipo, más emocionante es en términos de tener, ya sabes, la posibilidad de tener éxito. Es obvio que estoy siguiendo el deporte y veo qué está pasando y puede ser atractivo e interesante, pero depende del paquete completo porque es un gran compromiso. Desde el punto de vista de la edad, me siento con la sangre joven con todos los chicos con los que he corrido todavía dando vueltas y firmando grandes contratos y estando mucho tiempo ahí. Parece que podría haber tenido otros 10 años en el deporte, pero definitivamente por delante de ellos en términos de mantener la forma y con energía, con la bebida adecuada en la botella por si vuelvo. Él se sintió como demasiado temprano su partida, como una especie de hasta luego. Tendremos que estar muy atentos, pero este mercado de pilotos es una locura donde todo puede pasar y hasta el fichaje de Vettel cada vez tiene más posibilidades de suceder, no descartándolo ninguna de las partes. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo chicos. Hasta luego. Gracias.